Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, aquí estamos, felices de la vida, saludar a todos ustedes, gracias por el apoyo como siempre. Oye Carlos, pues estrenando Mi ADN, cuéntanos un poquito, primero fue música, ahora es un documental, ¿cómo lo construyes? ¿Cómo fue el proceso creativo? Mi ADN es un documental de un disco que hicimos justamente con el mismo nombre, que lanzamos hace un año, más o menos un año pasadito, y algunos días. Y la verdad feliz de presentar este documental, en el cual pongo en contexto al público sobre cada canción que se grabó en este disco, de las vivencias, de lo que se vivió al momento de hacer la selección de este tema, de cuando lo cantamos por primera vez, de lo que veíamos con el público, de lo que yo mismo sentía cuando los canté por primera vez, o cuando los escuché por primera vez en la agrupación, y mi ADN con este documental también es como un homenaje, como lo es el mismo disco, a toda esa generación que me acompañó durante esa época. Entonces es un homenaje a la época dorada de la banda, ¿no? Entonces es un documental padrísimo que yo sé que el público va a disfrutar a través de mis redes sociales, que está producido además con una calidad como lo merece un documental, y que me tiene muy feliz y satisfecho. Carlos, cuéntanos qué tan difícil fue escoger entre más de 30 décadas, perdón, 3 décadas de carrera, esos momentos. ¿Cómo los elegiste? ¿Qué tan difícil fue? Lo que pasa es que el concepto de mi ADN era como sacar varios álbums, es como la intención de sacar un volumen 2 y un volumen 3 de todo lo que ha formado parte de mi trayectoria. Este solamente es, el volumen 1 marca una etapa importante en mi vida con la madre de las bandas, entonces en el volumen 2 ya traerá otra etapa porque también estuve con otras agrupaciones, pero sí fue muy complicado hacer la selección de esos, incluso de esos temas. Yo hoy estuve 5 años con ellos y de lo que viví en esta época, pues eran muchísimas canciones, ¿no? Pero creo que tuvimos a bien seleccionar los temas más emblemáticos, ¿no? Los que a mí me marcaron muchísimo. Solamente creo que nos faltó uno y no lo metí porque le quiero dar un tratamiento especial a ese tema. Me refiero a Llegaste Tú, que es un tema que es un himno para mí y para mucha gente, y que es además, creo yo, un tema que marca sin duda alguna una generación completa de la banda, ¿no? Entonces ese no viene ahí, pero estamos ya pensando en relanzarlo porque merece todo eso, ¿no? Pero este solito con bombo y platillos como debe ser, ¿no? Entonces esta selección fue difícil, pero creo que fue la adecuada. En una entrevista donde platicábamos de tu trayectoria, nos compartías un momento cuando te dieron la noticia de que entrabas a Banda del Recodo. ¿También lo estarás contando en este documental o qué temas? Bueno, aparte de las canciones, cosas personales que vamos a ver de Carlos. Mira, sí, yo platico en algunos de estos temas de lo que representan, por ejemplo, hay dos canciones que grabamos en este disco. Una que grabé con don Germán Lizárraga, que se llama Enamorado de ti. Esta canción representa muchísimo y lo platico ahí porque es una canción en la cual me tocó conocer a un gran amigo, un gran personaje que después se volvió mi compadre, un carinetista de Alberto Lizárraga, era su nombre, y él falleció hace ya bastantes años. Y entonces lo que yo pude vivir, lo que yo pude vivir con él y el que le haya tocado a él y a mí grabar juntos esta canción, pues es un recuerdo muy bonito, ¿no? Entonces cosas como esas platico dentro del documental, ¿no? De cómo nace, como te digo, pues esta canción y lo que representa cada una de estas canciones en mi vida. Y bueno, también del régimen mexicano, si bien es un género que siempre ha gozado de gran popularidad, hoy día es el que pone a México en el ojo a nivel global, ¿cómo te sientes de haber sido parte de la brecha de este camino y hoy estar representando? Me hace sentir muy contento, me hace sentir orgulloso. Creo que el poder ir haciendo caminos, trazando caminos para las nuevas generaciones es algo que me llena de orgullo y por eso es tan importante para mí lanzar este documental también junto con el disco, porque yo creo que nosotros como artistas tenemos el compromiso, sobre todo como artistas de la vieja escuela, por así llamarlo, tenemos el compromiso de defender esa música y de decirle a las nuevas generaciones, miren chavos, está muy chido todo lo que están escuchando, pero también esto es lo que hacíamos y lo que se hacía de tal manera, estas eran las letras, estas eran la música, entonces, y de no dejar morir estas canciones, ¿no? Que enamoraron a mucha gente, que hicieron que mucha gente pensara en sus hijos, en los que hoy ya están con ellos, que mucha gente fuera a divertirse, disfrutar y que fuera, que marcara también una época en sus vidas, ¿no? Entonces, por eso representa tanto este documental, ¿no? Que me gustaría también que fuera algo importante para las nuevas generaciones. ¿Y este documental en dónde lo podemos ver? ¿Deba estar en cines, plataforma? Lo estarán, primero que nada, lo van a estar disfrutando a través de mis redes sociales, estamos viendo la posibilidad, lógicamente, de tener una plataforma streaming, esperemos si lo logremos, pero no queremos esperarnos tanto tiempo en esto para de una vez lanzarlo y que la gente lo pueda disfrutar, y que todo mundo lo pueda disfrutar, ¿sabes? Que sin ningún problema en eso, ¿no? Entonces, yo creo que primero lo tendremos por ahí, es un hecho en mis redes, y después, ojalá que alguna plataforma nos pueda abrir las puertas para poder lanzar este documental también, que la verdad quedó espectacular, una producción que hizo Titan Films con todo su equipo, y que la verdad quedó espectacular esta producción, que sé que le va a gustar al público. Carlos, hablabas de volúmenes, ¿ya tienes definido cuántos volúmenes y más o menos cada cuántos están estrenando? Ahorita tengo pensado tres volúmenes, por lo pronto, ¿no? Hay una etapa muy importante que me marca también, te decía yo, con Recoditos, que la gente también nos ubicó, y algunas otras canciones que fueron parte de mi ADN, con agrupaciones con las que no estuve incluso, ¿no? Y claro que trataré también de rendirle un homenaje a esas canciones, y que también se lo merecen, ¿no? Y finalmente me gustaría preguntarte, ¿qué es lo más íntimo que podemos ver en estos documentales, o en esta serie de documentales de Carlos Zarago? Yo creo que principalmente eso, ¿no? Hablo de dos personajes, como el que te acabo de platicar ahorita, mi compadrito Alberto Lizárraga, otro personaje, Iván López, grandes amigos míos, con los cuales compartí en la música, que son personajes que ya no están con nosotros, y que, pues, se les quiere, se les sigo recordando, ¿no? Con mucho cariño. Entonces, cosas muy, que a lo mejor la gente no sabía de las canciones, de cómo las viví, lo van a poder disfrutar en este documental. Y bueno, una última pregunta, ¿qué fue lo que más disfrutaste de grabar este documental? Porque dicen, como escuchamos hace rato, recordar es vivir, pero ¿qué fue lo que más te gustó recordar? Híjole, yo, es que hay tantas cosas, es que me acuerdo de muchos eventos, me acuerdo de los eventos, de lo que viví en muchos eventos, con la gente, yo decía que para nosotros, el ver lo que, para mí el ver lo que están haciendo los jóvenes hoy en día, de tener esos llenos impresionantes, de tener esos, cómo lo sigue la gente, pues yo tuve la fortuna de vivirlo hace muchísimos años, ¿no? De tocar para 25 mil, 30 mil, 45 mil personas, más de 100 mil personas en el Zócalo, de tocar en los Estados Unidos, en el estadio de Dallas Cowboys, para muchísimas, miles de personas, o sea, todo lo que, lo que están haciendo ahorita los jóvenes, y haberlo vivido yo hace muchísimos años, es algo que, que en cada canción, que cuando la iba grabando y la iba pensando, es, es algo que no te puede explicar, una vivencia muy, muy padre, ¿no? Y la memoria es, es maravillosa, ¿no? Tú te acuerdas, incluso de una canción, y sabes lo que estabas haciendo en ese momento, yo no sé si te ha pasado, o le ha pasado a todo nuestro público, ¿no? Entonces, eso mismo me pasó, en mi momento estarlo grabando, y estar haciendo este documental también. Perfecto. Carlos, pues invitar al público de Al Pundo de Noticias, para que estén pendientes de este documental, y, y lo, lo vean y disfruten junto, contigo, pues esta, esta, esta primera parte. Claro que sí, a toda la gente, los invito a ver mi documental, mi ADN, La Época Dorada de la Banda, de su amigo Carlos Arabia, van a poder disfrutar de todas esas canciones que llegaron, para quedarse esas canciones de oro, que todos ustedes escucharon, y que si no han escuchado, los invito para que las disfruten junto conmigo. Amigos del Punto, de verdad, muchísimas gracias, los quiero, y nos vemos bien pronto. Carlos, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, y que sigan los éxitos. Gracias, bendiciones. Gracias.